Justo que los docentes no estén aquí y nosotros sí, quiere decir que tenemos menos valor o que porque somos personal administrativo valemos menos. Yo creo que aquí debe haber igualdad, igualdad y respeto, algo que no se nos está dando. No estamos diciendo que el señor director nos obligó a estar acá, no, pero yo creo que recibe indicaciones, quiero pensar, de la directora general. Hablamos ya también con el secretario general y nos dice el señor que pues va a hablar con ella, que va a ver, que porque se están desacatando las indicaciones. Y ya le dijimos, tú eres nuestro secretario general, estás para respaldarnos, para apoyarnos como trabajadores, ¿sí? Porque ella dijo que nosotros no entremos a laborar, el personal administrativo no entremos a laborar, que únicamente entremos a, a este, los intendentes se pongan a barrer, pero que nosotros no. Pero resulta que hay desprendimiento en varias áreas, inclusive en nuestra área también hay desprendimiento, grieta, ¿sí? Que ya tiene tiempo y dicen, ay, pero es que es de tiempo, sí, precisamente porque ya es de tiempo hay mucho riesgo, ¿sí? Entonces lo único que le pedíamos a nuestro secretario general y a la directora general que nos permitieran retirarnos, ¿por qué? Porque hay algo, pues ya de peligro. ¿Cuál sería la siguiente indicación? Que el día lunes que regresemos nos digan, ¿saben qué es área? Si funciona, perfecto, nos ponemos a trabajar. ¿Qué no funciona? Bueno, perfecto. Nos van a enviar a otro lado, nos vamos a otro lado. Nosotros somos gente de trabajo, de lucha. Hasta ahorita, el Estaycobás siempre se ha reconocido por eso, por ser una gente muy trabajadora. Y se lo dijimos a nuestro secretario general, parece que estoy recibiendo ya aquí un comentario de mi compañera en el que creo que ya nos podemos retirar, pero vean hasta qué hora y bajo qué consecuencias, ¿sí? Ya estuvimos aquí toda la mañana, van a venir los compañeros del Club Novespertino, mi compañera ya inició con llegar, ella ya entra a las 12, ya está aquí. Mis compañeros vigilantes que también corren el riesgo de algún desprendimiento de una barda, si ustedes quisieran pasar a ver, está muy fea la biblioteca, un cuartito donde mis compañeros ponen sus cosas de intendencia, nuestra dirección que está agrietada y se tiene una fisura. Las bardas de allá están separadas. Entonces, todo eso siempre sí es preocupante para nosotros, a lo mejor para la demás gente que digan, hay tanto escándalo para esto. No, si el secretario de Educación Pública dio una indicación, creo que se debe de respetar.